Chavales, antes de comenzar el vídeo, quiero recordaros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo estáis Y que os fijéis si tenéis activada la campanita, que os avisará de todos mis vídeos Y aquí estamos en un nuevo vídeo de Fortnite, en el vídeo de hoy vamos a jugar con la nueva skin Soldado Tóxico Es una skin que está guapísima, parece una especie de científico ahí, una máscara extraña, una mochila guay y más cosas Mola bastante, la verdad es que me encanta, así que chavales, vamos a jugar con Texy y Tommy Que tendréis sus canales en la descripción y vamos a empezar, vamos a ganar Ay mi madre, el bicho, el bicho corre por la banda ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol de Cristiano Ronaldo! ¿No? Uy No se me escuchaba, ¿qué? Se estaba cometiendo un partido de fútbol Un deporte Si es un deporte, tío Es muy divertido el deporte ese Hacen los pavos ¡Oh, oh! ¡Qué pesado el tío este! Me va a matar al pico al final Y cuando tiran, hacen ¡Oh, oh, oh! Y cuando le dan una patadita Hacen ¡Oh! Se ponen a llorar desconsoladamente en el suelo Tengo escarache dorada, ¿lo sabías? Y el pavo este Lo quiero rematar a este colón ¡Ey, baby! Este men Este men se mamó de vergas Este men Este men Muy grave y qué Gabri Acabo de hacer un escope Bien, Gabri ¡Ayuda! 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 ¡Teres, dispara, dispara! ¡Pum! ¡No, no, jodas! ¡Como no es tan... Eres el más puto amo que conozco Eres mucho mejor que Telsi Y Telsi por esto se va a enfadar Y va a empezar ¡Aaaaaaah! Y va a disparar, disparar, disparar Va a matar a cinco Va a esquivarlos Va a hacer una michelina Y luego va a ganar ¡Qué viene un tío! ¡Anda bien! No me cubras más La siguiente y no cubras Sí, sí, es lo que quería hacer Edito Mi madre Gravi ¡Gabrón, Tommy, no me lo robes! Gabri el Tex ¿Qué te voy a robar? Gravi Garibel Exigo Tengo minis para ti, Gabri Ven ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Hoy voy a escribir Ponía en un examen Pon la primera frase Que se te ocurra Yo puse ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? Y mi pequeñín Y me pusieron un 10 en ese examen Me extraña a Pino, tío Transmanda, tío ¡Ostras! Hay aquí un men Hola, yo me llamo Dani ¿Cómo te llamas tú? My name is Jeff El Federico ¡Este men! ¡Hostia! ¡Este men! Una vaina loca Que me lleva a la gloria Revívenme, Texi Ah, eres el puto amo ¡No, tío! ¡Siento goto en la cabeza! ¡¿Qué te vas a hacer? ¡Eso nos come! ¡Eso nos come! Yo no Le metí un revolverazo En toda la cabeza Y yo creo que Se vienen Revívenlo Que alguien me reviva ¡Pino, ven! ¿Lo haces, Gravi? ¡Ay, va a abrir! ¡Ay, va a abrir! ¡Lo sabía! ¡Ay, mi madre! Vale, necesito gotas de escopeta Que tengo 5 Por el culo te la ayuno Toma para ti esto Toma yo 12 Tengo 7 Te doy 4 Ahora ya no les puedes contar con las manos Vale, dame tú Sí, tengo un bebé ¡Tengo una escaracha dorada! Yo no tengo Yo no tengo ni un cargador entero Te la cambio ¡Venid, venid! ¡Vamos a por las manzanitas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Gravi! Me encantan mis 64 de madera que tengo, tío Ya somos dos, tío ¿Qué es tonto, tío? ¡Ay! ¿Voy a pillar madera? Yo no Yo voy a los minis ¡Yo voy a pillar ¡Mansanas! ¿Adiós qué? Eh, una cosa, Pino Tomi y yo somos las raíces de todos los memes que has escuchado de mí Lo de Parce Lo de Ralph El... Yo sé, Dios Mirad, chavales Para los que estáis haciendo... ¿Qué? Pasándoos el Wood of War Todos mueren, ¿vale? El Padre, el Hijo El Espíritu Santo Amén, Jesús Sabía que lo dirías, cabrón Sabía que lo iba a decir, tío El otro día nos explicaron lo del Espíritu Santo o algo así La... Susana, ¿no? ¿O ha sido hoy? Sí, sí No, no Fue ahí Fue ahí Fue ahí Fue en Adorán Ah, es verdad A mí me lo explicaron las monjas de... De la iglesia Tomi tiene un escudo Tomi tiene un escudo Tomi, Tomi tiene un escudo Pero es de mentira que... Eh... Capi Y vosotros Vayáis a un colegio de monjas Capi no va a mi colegio Pero va otro de monjas Una manzanita Manzanita Aquí hay una... Otra manzanita Otra manzanita Ya no opino, ya no ¿Sabes que de todos los árboles Normalmente caen manzanitas? Si lo rompes Eh, lo dijo... La presentación yo Está guapísimo lo de Blackout Yo no la he visto, tío Eh, tú te lo vas a comprar, ¿no? Sí, el primer... Yo lo estoy reservando Vale, pues La edición coleccionista La edición... Yo no sé qué edición La más cucha Que te viene el comazo de esquís La más... Que te vienen los mamazos Que vienen los mamazos Que vienen los mamazos Que vienen los mamazos Que cabrón Que cabrón Que es copeta que ahora ya no tengo Te viene el boom, 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 boom Boom Eh, boom, boom, boom Aprovecha el bug Espera, solo tengo tres armas Y nada, no tengo nada más Solo tengo tres armas Y aunque veo una escar... No, no, veo un tío, veo un tío, veo un tío Tres tíos Este es men Este es men's Toma toda la cabeza Eh, no, 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 vino Seguro tienen incendientes Pero si no es ciense Bueno, cinco, cinco, cinco Un día, un día, un día Un día ¿Qué es lo que se calla? Cinco, cinco, cinco Cinco Eh, por todo lo que no te metas Que te reviento Y yo que te meto un catañazo Que vas a flipar Vas a quedar sin dientes Vas a quedar sin abuela Sin todo Sin tu vida Te voy a meter Catañazo, y yo Vas a flipar Con colores 72 ¡No he fallado ni un escupitazo, chaval! ¡Uuuh! ¡Pubre, chaval! ¡Pubre, chaval! ¡Lanzacohetes! No, no, este es mío, chaval Que le he reventado a este men No, no No, este, yo digo este Está siendo otro Aquí Tenéis una escarpa El más guapo Yo tengo un lanzacohetes Que hace pum, pum, pum Hay un... Aguadabum, bam, bam Guadabaiyo Dejo un mini Un mini escudo fuerte ¿Tendrá coño? Pues lo necesito A ver ¿Dónde está la escar? Después, ¿dónde está el niño? Se la abra pillo el pene Yo no tengo escar, se la abra pillo el pene ¿Cómo hay tanto eco? Yo te voy a dar una post El taxi Vale, lo he visto Vale, a uno le he dado un tiro Eh, tío, y me dan La cabeza ¿Qué chistes? Son chistes, tío Son momos Son momos Mato, que like Vigila, no hay Aguana, bum, 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 mima, grabi Es el otro ¿Te imaginas? Mima, tío Mira, mira, ¿veis esto? ¿veis esto? Yo lo veo Yo también lo veo Uh, me la cabeza La cabeza La cabeza Vale, vale En la montaña Me folló a un tío por el Por el Rosa Milano Exacto Exacto, por ahí ¿Alguien tiene la nueva arma? ¿Cuál será la siguiente skin que se haga? Que me la compro Me echabais de menos gente Sí Eh, silenciate, please ¿Quién es este fulano? Es una amiga Este man Este man Este man Silenciado, ya está Toma, lido, lido Vale, vale, subo, subo, tranqui Cuéntes que era Fusel de caca Fusel de caca No, pobre chaval Subnormal Tomi, déjamela kill Tomi, déjamela kill Tomi, déjamela kill Le he dicho La barroba a Pino El Pino ya va ¿La has matado o no? La temen La temen Para que no se escape Sí, sí Exacto, chaval ¿Dónde ellos disparaban ahora Estos men ¿Qué tal, Rone? Es bueno que soy Déjame ese atáctico El Pino Ah, no, ahí había una, eh Gabri Claro, aquí había una Vení Gochi Gochi juega al Fortnite Sí ¿Has silenciado a Pino? Silénciame No, yo, yo, yo lo he silenciado directamente Eh, vale, os meto ¡Ganzadera! Silencia a Pino Vale Eh, eh, Gabri Eh, os meto, os meto Gera, Gabri Me meto, me meto vendas En el punto, ¿no? Vale, vale Eh, que llevo uno de kills Poca broma, poca coca Poca coca, ronda y coca Necesito, Gera, Pino Por favor, te cambio mi escopeta verde Por tu Por tu Tu escopeta de qué Yo llevo uno de kills Que había, que había una azul en la montaña Ocaraplastics Había otra azul, eh, pero bueno Por favor Ahora, ¿pubá o no? Pino Que te la dejo aquí Gabri, ¿estás robando vídeo? Estoy yo grabando vídeo A ver, silenciate Silencialo Silencia el Pino A, 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 X, X, Pino, Link Vale Eh, veo los pavos Yendo pa' Tomate Tú, pero que tengo 56 de vid Ah, mira, ya los sé Suf, le digo a la luz Hay otro El alentado del puente ¡Metir! ¡Mimagrabi! Va, venga, venid Que os meto Gera Vale Vale ¿Quieres que te cambie el Sniper? Y yo me quedo fácil de casa Me muero Me muero Me muero Muérete No, la mierda Va Va, venga, venid Que os meto Gera Necesito Fogera No, no la pongas aún No la pongas aún Si no quieres que te pegue 3, 2, 1 ¡Rosa melano! Va, a saltar Tenga ¡Hijos de puta! Toma He disparado sin querer, la verdad Va, venga, a saltar ¡Saltad! ¡Saltad! Vale, vale Métete... Ah, vale, ya está ¡Oh, carajo! ¡Dale, malas de Franco! Gracias ¿Alguien tiene mini? No, no No, ya no estoy muerto ¿Dónde están? ¡Manzanitas! ¿Manzanas? Está en el grupo Ay Yo quiero las jamas, la verdad Seguro tiene mil pretendientes Eh, ¿quién ha disparado desde aquí? Yo A ver, si no estaba Esos glombonos Eh, a ver ¿Lo tiro yo o lo tiráis vosotros, eso? Esos glombonos ¡Lo tiro yo! ¡Yuu! Vamos, acarre Vale Vamos, se ha matado a uno ¡No! Seguro tiene mil pretendientes ¿Algún cohete? Ya no, ya no hay nadie ¡Le he dado con el Franco! Solo que no ha muerto la puta de su madre ¡Potra, cochino! ¡Marrana! ¿Cómo? ¡Me he partido desde el culo! ¡Dejármela aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Anda! Yo llevo seis, hermano ¡A que te pego, eh! Yo llevo... Ya vale, el jugo humano ¡Ya vale! ¡Dios mío yo! ¿Centollo? ¿Te acuerdas de lo de centollo? ¡El centollo está muy rico! ¡Rosa melano! Vale, uno muertísimo ¡Todo otro tío disparándome con famas! Me lo veo, me lo veo Casi le doy en la cabeza ¿Quién va a cenar? ¿Quién va a cenar? Chicos, es la madre de todo ¿Quién va a cenar? En fin ¡Ya! La fama es mía, eh No sé, tío ¿Cómo no le he dado? ¡Abajo, abajo, crack! Vale, se ha caído ¡No rompáis, cabrones! Que yo también estoy arriba Vale, pero tú eres lo que menos importa ¡Le da una! ¡Eh, le da un tiro a coa! ¡Muere, muere ya o muere lo de fútbol! ¡Me caigo, tío! ¿Dónde está este tío? ¡Eh, está arriba, vale! ¡De WS, eh, bro! ¡Bro! O sea, que este quiere una pelea de construcción Está aquí también Ah, no, ¿dónde está? Vamos a romperlo por abajo ¡Ah, mira! ¡Se pilla, muerto, marica! Se va al punto ¡¿El punto?! ¡Esto no tiene fumbia! ¡Cubu! ¿Qué ya eres? ¡Ay, partero! ¡Hostia! ¡Abajo, abajo! ¡Eh, que no ha bajado! ¡Alguien lo tiene! ¡Alguien lo tiene! No me jodas, que no estoy en el punto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡7 kills! ¡12, cabrón! ¡19 kills! ¡Joder! ¡23 kills! ¡Entre todos, 23 kills! ¡Qué grave! ¡Qué bueno! ¡Un cuarto de todo! ¡Más o menos en un cuarto! ¡No ha partidado, chaval! ¡Ey! ¡D, d, 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 d! ¡Se la dedico a Barce, a mi familia! ¡Se la dedicamos a Barce, ¿no? ¡Sí, Barce, tío! ¡Te mereces este abillazo partida que flipas! ¡23 kills, bro! ¡Qué victoria más épica! Me estoy dando cuenta de que las partidas ahora son muchísimo más rápidas Porque el círculo era bastante grande aún Y ya se había acabado la partida Y no entiendo la verdad Así que, chavales No os olvidéis de que tenéis el canal de text y la descripción Y si queréis más Fortnite Dejar muchísimo apoyo Y como siempre espero vuestros likes Vuestros campanitos Y ya os haría muy parda ¡Y ya os haría muy parda!